Cuatro, tres salidas Sale Hades, responde Hino RKT En tres, dos, uno Mira sinceramente para mi se me hace muy complicado lo del multi beats Pero yo voy a buscar la manera porque todos tenemos nuestra manera de fluir Que bonitos los chistes de este MC Lo bonito es hacerlo reír Lo triste es que se rían de ti Ya wey, manda la firme de acá también Esa es la idea que se hace en su cabeza Y por eso piensan que él es una sorpresa Y solo que yo dije, se río cualquiera Lo triste que tu estrategia es usarte como presa Usarme como presa Luis Miguel RKT por debajo de la mesa Oye si mano por debajo de la mesa Pero como chame un jugo holandia le lleve jugo de fresa Ya sí, tú sabes muchos nombres Estás bien, con esto eres bueno Pero qué sentido tiene si la mitad de tus barras son puro relleno Tú hablas de los músicos Sí, cierto que bello Lo triste que por más que hables no serás parte de ellos Entonces vamos a cambiar mis letras Vamos a hablar de la mujer perfecta Que es inteligente, bonito cuerpo Es completa Que yo la quiero Hasta en LZ En pocas palabras Que me gustan sus tetas Tiempo Tres salidas Jurado Benedicto de la cuesta de 3, 2, 1 Es una réplica Ponme otro multiviche Réplica 2x2 Un rilo, un trago Lo que tú quieras Cuatro por cuatro Cuatro salidas ¿Es bueno o no es bueno? No hermano, no lo conozco Después me dijiste drill trap a los hijos ¿Pero no me cuento la fecha? Sí Es bueno Cuatro por cuatro Cuatro salidas Empieza Ya güey ¿Estás listo? No ¿Tienes perdido? Sí Tomándole foto a la foto Sale Gino Tres, dos, uno Oye, oye, oye Se pateó, se pateó, se pateó, se pateó, se pateó Gino Yo no me pateo Yo no me pateo Tres, dos, uno Yo me pateo con ese DIL Que es la bomba Te pateo hasta en Raptonda Mano, yo sé mucho de DIL Porque ayude a mudarse a la orga Así que por las huevas Así que por las huevas Así que por las huevas El DIL Contra el G O sea que te pones modo sangre nueva Yo no soy modo sangre nueva Yo soy modo que se prenda la hierba ¿Para qué vengamos a rapear? Tú no eres aquí una feria Ya se me va Puede ser, puede ser Y es normal Pero lo gracioso es que ahora se me va En la siguiente la voy a recuperar No es sangre nueva Mi cosa es Que se prenda la hierba Y yo ando con los venecos ¡Mamañema! Oye, tú no me ganas a mí Yo vengo a hacerte en mi zona Entiende lo tan sinclona Se viene el remix de Botona Ya, y con eso Vas a hacer que me explote la cabeza Porque estoy harto de esas cosas Con su chiste y su sutileza Tienes razón Va a prender la hierba Tienes razón Va a prender la hierba Hay diferencia en naturaleza En prender la hierba Y en prender maleza En prender la hierba Y en prender maleza Yo prendo la fábrica Prendo la empresa Mano, mano Yo prendo la empresa Y tú me dices ¿Qué droga es esa? Mano Tú como dozano dices ¿Qué droga es esa? Y yo te digo No se causa Pero hay de todo en esa mesa También tienes razón Tú tienes una empresa Con orgullosos salarios En más Ni siquiera trabajas Ni respetas tus propios salarios Tus viejos trabajen en una empresa Que fundaron desde su barrio Para formar plata Y tú puedas seguir siendo El dignito privilegiado Mano, sí Yo tengo una empresa Y tengo un gran salario Yo tengo una empresa Y esa empresa De comer a todo el vecindario Da los netos Da los chibolos Da los sicarios Tú puedes llamarlo como quieras Pero esa empresa Le llamó barrio Sí Esa empresa le llama barrio ¿Y tu plata En qué la gastas? Seguramente se la gasta En un montón de cosas Y subastas Pero mira cómo está tu gente Y mira cómo está tu plaza Tienes un salario millonario Y mira cómo tienes tu casa Tiempo Jurado A la cuenta de 3 2 1 Pasad ¡F腿! Tiempo